Estaba por la cultura, pa' los que son de haber dorado, pa' los que se vive en la calle Respecto a la humilde, al bandido, al joseo, al que no chocó, al que se la bebió Se acabaron las vacaciones, puñeta, volvimos a la vuelta 2022 por la cultura Hoy tengo dos personas, sabes, ilustres en el género, ilustres Pero antes, tú sabes que tenemos que empezar con Fireball Este es el whisky del momento, todas las mujeres, todos los hombres Dándole a los chocs más cabrones, los canelosos Y ahí empezó este hombre Así que ese presupuesto, capulleta, los hombres, que tenemos tres bolas Podemos beber el Fireball Entonces para niños Vamos a presentar los invitados de hoy Dos personas culturales que han hecho mucho, demasiado por este género Peguetón Trap ¿Qué te puedo decir? Por segunda vez aquí con la jodian El minor, Brian Maya El traje humano, el traje en persona ¡Uh! El traje que respira El minor mirogan ¿Qué es lo que hay, Benny? A ti, hoy vamos a romper, hablar un poquito de la cultura Y tú sabes que esto es por lo hacemos por... Estos cabrones hacen las cosas por esto Nosotros lo hacemos por llevar un mensaje Por esto Un productor que... Mira cómo tiene este estudio Qué joya ¿Quién lo diría? ¿Verdad? Nosotros empezamos en un clóset grabando con una media Capi en el clóset Carlsoncillo Y el micrófono en el gancho de ropa Y mira ahora, mira este estudio qué lindo Eso parece una vitrina de Abercrombie De allí de Mono San Juan De Mono San Juan de allá de Cristo A Sobaco, papá Y coger perfumes Ustedes no saben lo que es eso No lo hagan No lo hagan en su casa ¡El Montano, Buller! ¡El Monti! Muñata, a los iluchos Montanera de Producers Te va a hacer Hasta Máximo Máximo El COVID Estás en persona Ese es el COVID en persona Exacto Ese es el COVID por allá Que chacho Nos pega el COVID Oye, ¿y cómo le ha pasado en 2022? ¿A qué venimos este año, puñeta? Este año tiene que ser De muchos millones Papi, a romper Venimos a romper No, en despedida estuve con la familia y eso Estuve la Navidad con la familia y eso ¿Vas a ir a la testa de esta familia? Sí, me quedé con la familia y eso ¿Y tú qué hiciste? No, maricón En casa Yo creía que tenía COVID Salí negativo dos veces De hecho, a mí no me da COVID Yo estoy muy cabrón Nunca te ha dado Nunca te ha dado No, creo que es microplasma Micro-what? What the fuck? De hecho, papi Eso es como si te estuvieran con una balleta Como si tú fueras una balleta Y te estuvieran exprimiendo el agua Uy, qué malo Ya tú sabes Tú pasaste el COVID, ¿verdad? No te gala El COVID que produce Yo creía que eres inmune, papi ¿Cómo pasaste? No, en verdad no me dieron síntomas ni nada Pero la Navidad la pasé encerrado solo Pero, papi, despedida me escocoté Coqui, coqui Oyendo los coquis Ya tú sabes Esta Navidad tuvo como que, papi Y Santa Claus Papi, desde lo de movie Papi, desde lo de movie Sí Eso fue un bajón Ya no es Navidad Después empezaron a morir Y muchas personas Y esa Una vibra bien, ¿verdad? Bien cargada Bien rara No, desde los hermanos de Arca Sí Eso fue lo primero Que pan Yo vi eso, papi Una tristeza, cabrona Sí, para que ustedes vean Que el género está metido Tanto en la calle Que lo que pasa en el género La gente Se lo lleva como si fuera de ellos Se lo lleva como si fuera familia Yo me di de cuenta ¿Entiendes? Para que tú veas como está este género Hoy en día Parece la salsa Para los tiempos de antes Sí, bien cargada Y todo lo que pasa Pues tiene repercusiones En el género Hasta en la musa En las redes sociales Eso también Ahora uno está más conectado Por todos lados 24-7 Sí, y muchas noticias Yo creo que Muchas desinformación Sí, yo creo que sí Ok, tú vas a hacer un ¿Sabes? Ilustrando a los colegas Tú está bien Tú puedes hablar De lo que pasó con movie Y eso Pero Coño, cordura Respeta Informa una vez Pero no tanto programa No lo mismo Lo mismo porque Lo que hace es revivir ¿Me entiendes? Y fue una tragedia grande No, y sin saber bien Lo que está hablando Porque No sabe Y siguen subiendo Especulaciones Cosas, esto Lo que sube Alguien lo ve Lo cogen de allá Le dan screenshot Lo suben acá Sin saber A mí no me gusta A mí yo soy bien Con la muerte Y eso Yo soy un poco Que yo no soy como ellos ¿Sabes? Porque ellos son más informativos Y más noticiosos Pero que como que Yo creo que coño Vamos a Con calma Sí, hay que bajar De eso Hay que bajar Si yo fuera Si yo fuera familia Así bien apegado Vachos Me hubiese dolió Bien cabrón ¿Qué? Vachos Ver una noticia así Familiar tuyo Papi Eso está cabrón Después lo de Yesa Un chamaquito Con un futuro cabrón Ese chamaquito No lo conocí No lo conocí No lo conocí ni nada Pero si vi esa noticia Por ahí Está cabrón Papi Ya cabrón Iba a ser un fútbol La tenía Para ser uno de los duros Y Pues cosas que pasan Vamos a empezar el podcast Este Vamos a empezar con lo que vinimos Y vamos a darle Ok Hubo un braque Este Montana Brian De Molusco ¿Qué creen? Ese braque Fue un error Del Molusco En cuestión De que fue Controversia Salió todo el mundo A criticar Uno se la dieron Muchos criticaron Personas como René Que es uno de los Finalistas En el braque Si de los que uno dice Es de los todos De en tiradera Se encojonó Criticó Verdad yo no vi nada ¿Viste el braque? No vi nada ¿Tú lo tienes bloqueado Molusco? No Silenciado No Pues él hizo un braque ¿Verdad? No consume su contenido Si Él hizo un braque Como de tiradera 16 Pan Lo que pasa que Yo creo que los acomodó Mal puso Yankee Y ahí corté Eso no pega Eso es vestir una dona Ahí tenía que poner Por lo menos Yo pondría Así con ese estilito De calle y eso Pondría un Farruko Contra Y ahí corté Farruko ha tenido Sus cinco guerras Aunque no lo vean Como tiradera Pero ha tenido Más de cinco O sea te pago en el rinco Los duros Exacto ¿Me entiendes? Que merece estar ahí Más que Yankee Que Yankee lo que tiene Es una tiradera En 25 años Que es con tempo Y con Nicky Un par de puyas Pero Yo no escucho Esa tiradera Yankee Sí, sí, sí En Barrio Fino Creo que sale ¿Él le tiró? No, a tempo le tiró Normal con nombre Ah, no Yo me acuerdo de eso Ah, no A Farro le tiró también Tiene como Pero eso es para allá abajo ¿Verdad? Para allá Sí, para el tiempo Este es inactivo Vamos a ponerle inactivo Pero ahí hubo ese puesto En vez de Jay Corté y Yankee Si hablo de Jay Corté Con Yankee Con Juanca No, ¿verdad? Como que no Ese moluco es bien mamón Ese moluco Ese es bien mamón Cabrón Yankee y Ok, yo pondría O Juanca y Jay Corté Uh, dos estilos diferentes Juanca tira bien Juanca tira duro Qué cabrón También sacaría a Barbón Y que nunca lo veo Como que hacer una tiraera No creo Y nunca tenía una guerra Ahí tienen que estar Los que han guerrillado No, Barbón y Zumba Ponche Y Zumba atrás cabrones Pero No es que no pueda Porque en quien tú eres Ey Ha tirado su indirecta Yo creo que quien tú eres Para dominio Si no me equivoco Esa tiraera Esa tiraera Yo creo que es para dominio Y la de Bukerti Ya la gente sabe para quién es Para no mencionar el nombre Porque son élites Ya, ya, ya Tiene que ha tirado sus puyas No es que Barbón Y no la tenga Pero nunca ha hecho una tiraera Directa con alguien Y yo creo que a ese nivel No la va a tener tampoco Sí, ahí deberían estar Los que han tirado Porque es como Por lo que si fuera a boceo Y está sacando Los mejores récords de boceo Tú no vas a poner Alguien que no ha boceado Porque no sabes los récords Sí, tú no vas a poner Los de boceo con UFC Sí Pero no es que la idea No le quedó mal Porque la idea Está buena, está buena La idea está buena Y causó revuelo Pero hay Y el radio con Pucho El radio nunca ha guerrillado Ese cabrón es un loco Ese molusco es un loco El cabrón El cabrón habla de música Que hecho, papi Cabrón Uno que sabe ¿Tú crees que ustedes Pueden llegar a hacer las paces? Tacho, no, molusco En este Verdad A mí A mí Sin cojones Me tiene ¿Me entiendes? Ese cabrón Normal Él a mí No me ha sumado Ni me ha arrestado Pero que cabrón Se pone a hablar de la música Cuando no él le dio el regaño Que juega con el man Y estaba con la cara de mamón Ahí Papi En verdad Ese cabrón Se pone a hablar cosas de música Papi Y no sabe un carajo Cabrón En verdad Mira esa tabla Cabrón El disparate se hizo ahí Él tiene la intención buena Porque él es visionario Pero creo que Para hacerle eso de tiradera Tenía que instruirse un poco mejor Poner la guerra Yo lo puse así Mira Puse a ver si me ha ponido Es que tiene que instruirse Porque es que Habla un montón de lo que era Por la página esa Papi Lo que era Cabrón Un montón de Yo creo que Tenía que poner Vamos a poner La guerra Lo que pasó Vamos a suponer Arcángel y Dominio Que Dominio Estaba en la tabla Pongo Arcángel y Dominio Tuvieron controversia Cosco y Lugar Ya tienen una controversia Una discusión Que se yo De par de pullas Entiende Ponerlo Los que tuvieron Controversia Y de ahí Sacar el braque Porque ya hubo controversia Y tú sabes Quién ganó Y aquí Y aquí Y este se tiró Con este ¿Me entiendes? Poner algo así Diría Tego Yo lo pondría En la tabla O Chinonino Tego Papi Tego Tego El puso Almairi perdiendo Fue verdad También Almairi Es bien Controversial En esa tabla Porque Todo el público Todos los chamaquitos Que sean nuevos Los nuevos Los del trap Van a decir Almairi No van a decir Ni Cosco Ni Residente Almairi 2016 No hay ahí Eso es como Una carta fuerte Un overal El huevo de Tukei Exacto Ese es 100 por 9 2016 Almairi 2016 Una carta fuerte Si el ciervo El ciervo está volado La tiene La tiene Ok Si yo te digo Montana Lumbra Que tú 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 harías De cuatro personas Semifinalista Tiene que estar Cocu Obligado Presidente Muy bien Pucho Uh Vamos a poner a Pucho Pucho Ha tenido par de guerras Y ha lucido bien siempre Está conmigo Te descabroné Papi Está con el mismo Él se ha tirado el mismo Te va a hacer Hoy soy esta hermanita Y lo tuyo Tú lo sabes Y quién más A ver Este Un pucho subestimado Y ha tenido Su buena guerra No Y ha lucido bien Él sabe montarle Y que Kendo lo dije No Kendo 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 Yo creo que Alka Por lo que Trajo las tiraderas Que las puso De moda En diciembre Voy a hacer Una tiradera Todos los diciembre Feliz Navidad El estilo Ponerle coro A las tiraderas Yo creo que Alka Puede ser finalista Si No no Alka En verdad De las tiraderas Hay pares Hay pares De las tiraderas Favoritas mías Así Ha hecho ansío De Alka Pares Las de Feliz Navidad Esa Creo que es la 1 A Polaco Ya hablo La Feliz Navidad 1 A Polaco Es que él le tira ahí En verdad A Polaco Le tiró duro También A Polaco Le tiró 3 rounds Fueron 3 rounds Y en verdad Se dieron duro Si Una niña escuela Una escuela elemental Cabrón Saliendo del comer Bim bam Bim bam En verdad Las dos estuvieron Cabrón Se dieron duro Esos dos Pero el microfonazo Fue como que Lo que Pan Terminó la guerra El microfonazo De Alka Polaco Como que Ya ese chamaquito Te dio un microfonazo Fue como que Cuando pasa algo Cuando pasa algo Ahí como que Si como que Ya sabemos quien gano Que la tiradera Es bien cerrada Pero eso Todo el mundo se acuerda Del micrófono De ese Es que en realidad A la gente le gustan Las tiraderas Porque quiere verle eso Quiere que la gente Se espeluque por ahí Si Si Eso es lo que pasa Que me entiende Hacen las tiraderas Roncan por las redes sociales Y después Entiende Correr Cuando pasa algo Y quieren Quieren mezclar la música Con la calle Fronteando Y hablándote Pero después Tú tienes que Los ver en la calle Y Y la pancake Ya tú sabes Para el cuarto Es música La música y la calle Siempre se van Oye Yo sé Se supone que no sea así Pero si Se va a mezclar Pero si Si tú Si tú das ese Ese paso Pues tú tienes que estar Ready Y entiende La calle Siempre te va a poner La prueba Maricón En algún momento Lo que tú hables Que duro La gente Se tiene que saber Que mira Todos los chamaquitos Que están cantando Que hay como Ahora viéndonos Como todos los que cantan Vamos a poner Que a través del mundo Nos están viendo 300 mil personas Que cantan Vamos a ver 300 mil talentos nuevos En todo el mundo Generalizando Tú lo piensas mucho Con la mente Un día Tú vas a tener La oportunidad Porque es ley de atracción Eso funciona Imagínate las tiraeras Yo mato Yo esto Yo soy un hijo de puta Y cuando te pasa de frente Que tú dices Pero ¿Por qué me pasé esto? En todo momento Siempre te va a poner La prueba Papi La vida La calle Y entiendes Ahí es que tú Tienes que probarte De verdad De que tú estás hecho Sí que la tiraera No es un chiste No es un chiste ¿Me entiendes? Depende de cómo La sepan llevar Pero que te digo Que muchos chamaquitos ¿Me entiendes? Exacto Por el deporte Como cabrón En freestyle Los freestyle Se tiran ¿Me entiendes? Y están aquí Como la lucha libre Exacto Se queda la tiraera Ninguno de Freestyle Mania Han terminado Sí Muchas peleas Muchas peleas Pero también Han estado bien Hay otros que También Porque Se tardaron mucho Pero ya saben Que la tiraera Es un deporte Ya en Freestyle Mania Depende de cómo tú la hagas ¿Me entiendes? Por eso es lo que te digo En freestyle Las se tiran Y ese es el fondo De la página Pájate aquí Después que no sea Cagaer en la madre Exacto Es que ahí es que viene Lo personal Cuando viene lo personal Ahí es que se da Las doñeas Sí, ya va a mencionar A las may ¿Me entiendes? Las doñas Venenos viejos Empiezan a sacar Tupay Tupay esto Sí, ahí se va personal Entonces cuando Si tú haces eso Cuando tú encuentras ¿Me entiendes? Las otras personas Tú tienes que estar ready ¿Me entiendes? Para guayar Sí, ahí hay un problema Estas tiraeras nuevas Así como que de J.Cortez Raúl Ese estilo de tiraera ¿Sabes? No quiero sonar Hater Porque a mí No me llena mucho Pero yo creo que pues Todo evoluciona Todo tiene su 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 flow Y pues quizás Esas son las tiraeras Del futuro No, es que Maricón Es que Por lo menos Lo de Raúl Yo no he escuchado Las tiraderas No las escuché Pero sabes Por las redes Escuché Me entiendes Par de cantitos Y eso Los posts Cabrón Y es que Me entiendes Por lo menos O sea El estilo de Raúl Me entiendes Cabrón Es así Es Para las nenas De flow ¿Me entiendes? Raúl se defendió ¿Me entiendes? Que dentro de su esquina Pues O sea Yo digo que Mandó bien Eso es lo que hay Genero está así El video La estrategia del video Le ayudó Yo digo que el video Le ayudó mucho El video Y pues Quizás pues A mí como que No me gustó mucho Ese flow Pero si me voy a tendencia Estuvo el número uno En tendencia Y el corte Estuvo el número uno En tendencia Y todavía están en tendencia Tú te metes En las tiraderas Todavía están en tendencia Y salieron hace cuánto Que pues Pues funcionó Hasta el Hasta el La gente Eso mismo La tendencia Le funcionó La segunda ¿Tú crees Fue buena estrategia Tirar la segunda? Bueno Me gustó más que la primera Me gustó más que la primera Porque la tiró más serio Yo creo que Yo pensaba que no Debeía tirarla Pero cuando le pregunto A la gente Me dicen eso Porque le quedó mejor Que la primera Porque si Raúl Hubiese tirado tan serio Desde la primera Serio Pues pues Quizás se la capeaban más Ya ya Pero como No se vio La primera Tan serio Se vio bien tema La primera Se escuchó bien tema Es que cabrón Me imagino que él También maricón Maquinando Tengo que hacer una tiradera Cómo las hago ¿Me entiendes? O sea Dentro de su flow Con su ¿Se entiende? Que cabrón Para mí Para mí O sea No es que está bien Hijo de puta Pero papi tiró bien Para mí tiró bien Sí, sí, sí Para dentro de lo que él es Exacto Que es pop Que es como que Popiao Se defendió Pasa un revolú Con Luis Fonsi O algo así En el género Cabrón Para que Luis Fonsi Es de otra Pero entiendes Una tiradera Si él tuviera en el género Para acá Que cabrón Una tiradera Por lo menos Se tiraron Y entretuvieron al público Que era lo que la gente Siempre se queda ahí En la red Siempre se queda Que uno tira Y el otro no tira Al J.J. Cortel Tener dos tiraderas Dos años consecutivos Uno fue con el minor Que se revolú Que yo creo Que la tuya me gustó más Pero él fue lo de la mezcla Que la tiraste rápido ¿Verdad? Si fue cabrón Fue con En el estudio Que monté el tema No la mezclaron bien Y todo eso Y que también Cabrón Yo nunca había hecho Una tiradera ¿Me entiendes? Esa fue la primera tiradera Que hice Y Si pues le puchó La tiró al minor Y el minor le pichó Y la tiradera quedó En nada Y como que Si cabrón Yo O sea Yo maquinando Y dije Papi Yo no tengo que Que hacer tiradera Cabrón Yo tengo que como ¿Me entiendes? Como hizo Raú Dentro de su flow Si, si, si Ahora papi Con la próxima tiradera Que tenga Se lo va a pasar Cuando cambiaba trap Todo el mundo decía Dialo papi Que hijo de puta Soy el minor Y cabrón Esa fue la primera Que yo empecé a montar En la tiradera La segunda parte Fue lo primero Que yo empecé a montar Y dije Hacho Es que me escucho Como que No me escucho Como tirando ¿Me entiendes? Tu identidad Exacto Como una tiradera Este ¿Me entiendes? Como la que uno Está acostumbrado a escuchar Léctor Sí que dentro de esto Raúl lo hizo bien Hizo una tiradera En su zona de confort Exacto Y quedó bien Sin salir de su zona de confort Y quedó bien Y la apretó con el video Mucha gente criticó El video fue lo que le dio El push El hype Un video caro Un video caro pues Fue lo que le dio el hype Y pues Lució bien ¿Sabes? Dentro de todo La primera vez uno dice Diablo Y el corte Diablo Y el corte lo mató Él tiró la otra Y como que Ay estoy entendiendo Es que él no se va a salir De su estilo No pero Y el corte No lo mató Cabrón La gente Chicos Lo que dice la gente Yo no te estoy diciendo Mi sentido Como aunque Si yo escucho las dos Me voy por Jake Corté Yo mi opinión Me voy con Jake Corté Porque pues Está un poco más adelantado En lo que Ya él ha tenido tiradera Raúl esto es su primera tiradera Y después hizo la segunda Quizás Raúl después En ese flow ¿Me entiendes? Raúl está en su esquina Raúl no tira atrás Maleanteando ¿Me entiendes? De un tiempo para acá ¿Entiendes? Maleante Porque como tiene Punch Tiene su flowcito Pues dice Yo le meto Ya ha hecho dos tiraderas Ya no hay quien lo baje de ahí Ya Molusco lo puso ahí En un braque De los mejores que tiran ¿Con quién lo puso? Con Mamón ¿Qué? ¿Con quién lo puso Molusco? Contra Daddy Yankee Molusco es el mamón Más grande Vamos a cambiar el tema De las tiras Vamos a cambiar el tema De las tiras De las dos Ok Vamos a hablar de trap De lo que tú representas Montana tiene un artista de rap Que es De trap Que es Green Cookie ¿Verdad? Es difícil esto Es bien diferente ¿Verdad? Fíjate Es difícil Depende a dónde vas dirigido Porque para mí A nosotros Por lo menos Con el proyecto de Green Cookie Nos ha funcionado El trap Aunque es un poco más Arambí Tirando más comercial No es el trap Que hacía el minor Que era papi El trap explícito Pero siento que Engancha más al público Con los trap Sí, sí, sí Le llega más Los chamaquitos Que consumen su música Le llega más rápido Que haciendo un reggaetón Haciendo esto Un trap Le llega más rápido A los chamaquitos ¿Tú sabes que yo me iré cuenta? ¿Tú sabes que yo me iré cuenta? Que yo Yo estoy en la mesa Allí en Orlando Y un chamaco me dice Benny Me gusta un chamaco Nuevo Me encanta Extra pérdido Pero ¿Quién? Me enseñó Green Cookie Y me enseñó Una canción sola Y ya estamos trabajando tiempo ¿Te acuerdas? Desde que vivíamos ahí en Miami Estoy obligado a ver A lo que se encuentra Ahora se está encontrando Cambia la imagen Esto Y en verdad Todo el mundo es igual Quizá uno se encuentra Desde la primera ¡Bum! Un Marvel Boy Tiene un Free ¡No, no, no! Una parodia ¡Bum! Pegó El otro quizá Un Tego Cambió el género Trece años Para pegar Exacto Todo el mundo no es igual O sea Mucha gente se desespera Es importante que está trabajando Está haciendo sus parisitos Su contenido Se monetiza Y el chamaco está bien Obligado Está haciendo sus fanáticos Da su vuelta Y está bien Lo importante es No estar parado Seguir Dando pasos poco a poco Y el momento Pega un tema solo Y todo el mundo Se quiere montar en el tema Y el chamaco Pega un cú Brian Si yo quiero sacar un artista Que cante trap Nada más Se puede Puedo vivir del trap Sí, claro Pero eso Eso no se ibas a lograr Sin tu segunda vuelta Después de Ganga Porque Cuando todo el mundo Había dejado de Hacer trap Todo el mundo Hasta el conejo Hasta el conejo Que era como el trapero Número uno Por ese tiempo ¡Bum! Ganga El trap Abrió otra vez Sí, en verdad Yo siempre he creído En el trap Maricón O sea Siempre he confiado ¿Qué te dio? ¿Qué te dio? ¿Qué te dio? ¿Vas a hacer un trap otra vez? Que nadie está haciendo trap ¿Qué te dio? Papi No es por querer hablar De nadie más ni nada Pero papi Ese cabrón Este Me decía como que Papi hay que hacer reggaetón Hay que hacer reggaetón Vení y me enseñaba un tema De otros artistas Mira hay que hacer un tema Como este Hay que hacer un tema Como este Papi Y la musa Cabrón Te la bloquea Te la cruza Porque Como yo me siento ¿Me entiendes? Como yo me siento hoy Y hoy quiero hacer un trap Papi Bien hijo de puta Y que el hombre que tú Entiendes Sí que es tu esencia Papi Pues Cuando pasó Ganga Yo había sacado Mi equipo Estaba cambiando Mi equipo de trabajo Y estaba ¿Me entiendes? En planes de De cambiar mi equipo de trabajo Y decidí hacer El A meterme al estudio A grabar La música Que yo sentía Que yo quería hacer Uy Diablo Y nací ese palo Papi Me metí al estudio Así Cabrón Dije papi Yo voy a hacer Lo que Lo que te gusta Lo que yo siento Maricón La música Que yo Que yo siento Papi Boom Eso pasa mucho Eso pasa mucho ¿Quién cojones? Yo daba tiempo Como que Haciendo reggaetón Como que Dancer ¿Me entiendes? Yo como que Cuando yo escuché Ganga La primera vez Yo dije Otro trap ¿Quién carajo Se atreve a hacer un trap Ahora? Que ya el trap Nadie lo hace Sí Una hora Bien cabrón Boom Nadie la vio venir Bien cabrón No te entiendo O sea que Entonces El conejo Tiene muchos trap Me imagino Que hubiese hecho Más trap Cabrones Pero dejo de hacerlo Porque pues quizás Cambió la dinámica También fue el ritmo Creo que los trap Escuchaban iguales Sí Los trap antes Escuchaban iguales Tú escuchas ganga Tú escuchas trap Hasta antes de Que salieron Antes de ganga Gracias maricón Hasta antes que salieron Antes de ganga Cabrón Y papi Con lo que tú dices Lo mismo Ahora tú los escuchas Después de ganga Pa' acá Y cabrón Muchos se han influenciado De ese tema cabrón Del refresh que yo di Ahorita el camino de nuevo Sí papi Dos veces Dos veces cabrón Dos veces El primero fue Sin saberlo Con esclava Sin saber Que se iba de esto Pero el segundo papi Cuando yo tenía el tema De ganga en mis manos ¿Tú sabías? Yo decía papi Este tema está bien Hijo de puta ¿Cuántas veces Las pusiste en el carro Pero antes Nacho cabrón Como cien veces Papi La escucha Y yo le decía A los pan Nacho está dura ¿Verdad? Y ellos me decían Papi Ese tema está bien Hijo de puta Y yo escuchando Lo que estaban sacando Y duré tiempo Con cojones Para sacar el tema Cabrón Y yo decía Nacho Pero Fue lo mismo Como que Sentiste el mismo Feeling de esclava Cuando tú tienes Esclava también En la mano ¿Tú sabes qué? Yo estoy con una jeva Y la jeva me envía Esclava Puff La primera vez La original Nacho Yo ¿Qué? ¿Quién carajo es ese? Ahí me pasó lo mismo Ah El zancra Un chamaquito Y yo ya le sé Cada uno está diciendo Todo lo que yo Tú ya acabas de hacer A mí me pasó lo mismo En una mirada Tú lo que Acabas de chingar Eso mismo Todo eso lo hicimos Todo lo que No tomamos ellos Nacho Sí Por eso me identifiqué Y de momento Ves Rimi Ah Que el Maidy Me ve Nacho Tiene con un chamaquito Papi Nuevo El Maidy Vení y me dice Porque antes Estaba en Carbon Sabes que el Maidy Y el fronteo Sabes que el Maidy Está cabrón Papi Tiene con un chamaquito Nos vamos a quedar con todo Esa canción Va a ser la número uno Te lo estoy diciendo hoy Y yo Que carajo le pasa a este cabrón Y ahí me dijo Papi la desclava Y yo Yo la he escuchado Pues papi Le hicimos el Rimi Para que sepa Cabrón de momento Eso yo lo escucho En todos lados En todos lados Y hasta que el me ve Viste papi Somos los más pegados En Puerto Rico Ahora mismo Que se va Papi Cambiamos el juego Y cabrón Cambiaron el juego Los reggaetoneros Desaparecieron Un Benny Un Pucho Un Juanca Un Alexio Sabes que vivimos Del maleanteo Del reggaetón Nos pusieron Nos tambalearon Hay mucha gente Que no la vio venir Y no quería Yo fui uno Que a mí me costó Como que Yo no quería ser No querías apoyar Cabrón No querías apoyar No era que no los quería apoyar Es que uno no la ve Cabrón Y lo cabrón Es que se encojonan Un estilo de vida Se encojonan Pero cabrón No tengo la visión Que tú tienes Si el reggaetón Es un estilo de vida Y pues al llegar el trap Uno no se atreve Como que Porque no es ni rap Porque si fuera rap Pues uno pues Lo hemos hecho Cabrón Cuando a mí me dio Con cantar trap Papi Era que yo Yo decía Cabrón Yo quiero ser cantante Pero en reggaetón Cantando reggaetón Hay un montón de gente Cabrón Todo el género ¿Me entiendes? Yo dije Papi Tengo que buscar otra vía Yo quiero cantar Y llegar para allá Pero tiene que ser Con otra cosa Papi O cantando otra música En español Pero Algo que no sea reggaetón Cabrón Sientes que le debe mucho A SoundCloud A esa 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 plataforma Es cabrona Porque Tú puedes subir la música Ahí ¿Me entiendes? Y ya Que así es que La mayoría Freestyle manía Se fue Yo digo Que si yo no hubiese Si no hubiesen tumbado La página de Freestyle manía Por las pistolas Porque me enviaban Los warning Y yo pichaba Se llamaban un bicho Eso no lo van a trancar Yo creo que No hubiese existido SoundCloud Yo creo que Tú estuvieras en Freestyle manía Que tiraste como ocho veces Yo Hasta el mismo conejo Tú te acuerdas al principio Yo te diré Yo te había escrito A cabrón Pero Están los fríes en YouTube Pero hacen años Cabrón Años Años No hay fríes Ni míos Que yo tira como cien Y este cabrón Tiene como ocho fríes En YouTube Yo no sé ni cómo carajo Tienen los fríes De este hombre En YouTube De fruta y maría Papi cabrón Cuando yo zumbé por ahí Pucho estaba Cuando Para ese tiempo Papi Pucho Cabrón Yo llegaba a la escuela Y todas las chamaquitas Así que se pasaban Mucho Mucho Papi Yo decía No a mal Pero yo decía Yo voy a cantar ya mismo Sí Carolina Es que no había pasado Tú sabes que Carolina Siempre tiene su 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 pick Carolina siempre ha tenido Su artista Y Pucho pues Fue ese artista De pueblo Que desde cero Pues se pegó En los fríes Sí papi Cuando 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 estaba eso ahí Yo decía Papi Yo voy a ser artista Que a las Amigas mías Papi Que si yo le voy a meter Que si Pucho está pegado Pero yo le voy a meter Yo no Yo no había Yo había conocido a Pucho Por basque Pero no era mi pana Ni nada ¿Me entiendes? No habíamos hablado así Como cuando O sea Nos pegamos ¿Te hirió cuando te ha ido? Como que En verdad En verdad O sea Normal cabrón No ¿Me entiendes? Como que me chocó un poco Porque nosotros habíamos compartido eso Pero que O sea Yo piché Eso Tú dices ¿Por qué? No me mordió Ni me mordió esa tiradera Normal Yo dije Este cabrón Y piché Pero que cabrón Para ese tiempo papi Yo tiré los free Que te había escrito Y esto que los otros Papi Y cuando Yo como que tiré los free Maricón Yo dije Action verdad Yo no voy a seguir tirando free Porque como que este No es mi esencia Exacto Esto no es lo que Es lo que Lo que yo O sea El máximo que yo puedo dar Como que no No me siento aquí Pero quizás fue que Que pues El apoyo no fue El de esto Porque a lo mejor Quizás si tuviesen apoyado Un montón de gente Vamos a suponer Escribir No por eso Tú hubieses seguido ese camino No por eso Te digo que como que La señal no fue Es que también La página cuando yo Zumba Estaba empezando Cabrón Pero Empezando bien cabrón Si porque antes era Que tú tirabas Y bajabas El free Si tú comentabas Volví a subir a uno Y volví a bajar Y si tú comentabas Ese era el truco Por Facebook Que tiraba cualquiera Mi tío me tiró Cabrón Mi tío Y subió Para allá Es para descanse Papi Es para descanse Te guiaste Mi tío y todo Pero Cabrón Tirar la vena A tu sobrino Cabrón Hasta mi tío Que si culi cagado Que si yo te vi en Pamper Yo decía Talón Porque mi mamá Me va a tirar Faltaba mami Ahí sí Esa sí Me puede dar La barrilla de historia Mi mamá Es la única Me puede dar La barrilla Esa sí Que tiene Los verdaderos Los verdaderos Secretos De Benny La mother No pero Pero sí Y pues Yo creo que Si no hubiesen Quitado la página Toda esa gente Que se refugió En SoundCloud Ok Hubiesen Tirado en la página Hubiese tenido Muchos más Más gente Porque hubo Un bajón De donde tiro Que plataforma Me da la oportunidad Y fue SoundCloud Mucha gente Y de ahí Nace el movimiento Del trap El único movimiento Que se sacó el bicho Y me fue el reggaetón Shhh ¿Qué pasó? No maté un bicho Ya Ahora soy yo Y sin featuring Ni cabrón nadie Y creo Y creo Que hubiese llegado Más lejos Si no hubiese quedado En la misma monotonía Era como un trap Ya que tú decías Ya lo trago El mismo flow El mismo ritmo El mismo día Es que Es que Con todos los artistas Maricón Me entiendo Uno tiene que ir dando Refresh ¿Me entiendes? Papi Pasa el tiempo Van esto Papi Eso es lo que Después de que uno Así fue que yo Cabrón me dio Con sacar la voz alta ¿Me entiendes? Porque yo dije Cabrón Tú hizo un bando Con la voz baja Y como que Siento que como que Necesito darle Un refresh A la voz Al tramp Que estoy haciendo Papi Esa evolución De voz ronca A voz grande Eso es como que Diablo Hay que ser bien arriesgado Como que a cambiar La voz Después que esa voz Te dio tanto Tacho papi Hay que hacer un arriesgado Este Brian La gente Me la dio Bien cabrón Bien difícil Si esta cabrón Pegar dos estilos Así de voz Dos estilos diferentes Que eso es lo que Yo digo Mira Tu tienes Esta cabrón Tu pegarte Con un estilo Con dos estilos ¿Quién ha hecho eso? Y pegar el tal dos veces Alca lo hizo también Por eso El a ver de molusco Que la tenía contigo Yo ese día Me encojoné El chavaquito No me lo jodan mucho Aunque yo sé Que yo no sé Que tú tienes con molusco Yo no sé Que va a revolver Ustedes Pero le dije a él Mira Ese cabrón Siempre está hablando Mierda cabrón Y yo no le he hecho cabrón Ese cabrón Yo hasta le di la mano Papi Cabrón Cuando Hazle en ese revolucro Cabrón Te va a sumar Porque él es el foro Él es un foro duro Cabrón Hace un par de años Papi Cuando Bad Bunny Estaba empezando A pegarse Maricón Que yo estaba Prendido por ahí Molusco Hasta hizo Hizo una parodia Cabrón Con mi voz Él me apoyaba Me llamó Para que grabara Con un artista Que él tenía firmado Que se llamaba Barbosa Montó un tema Conmigo Y con Bad Bunny Barbosa ¿Dónde estás? Cabrón No sabía que estaba firmado Con Molusco Cabrón Cabrón Firmó a ese chamaquito Y nos llamó a mí A Bad Bunny Para que grabáramos Con el chamaquito ¡El conejo! ¡Molus! Futuring Son futuros de bichote Cabrón Salgo el conejo Y yo Con el chamaquito De él Con el chamaquito De Molusco Pero grabaron Le dimos la mano A él Papi Y sacó el tema Y todo Me hizo grabar Me hizo grabar Cabrón En el estudio De Master De Master No me acuerdo Como se llama En Caguas Aquí mismo Papi Para que después Después de un tiempo Venga a estar Hablando mierda Cabrón A estar tirando Cuando yo te di la mano Maricón ¿Me entiendes? Pues tú eres un puerco Si tú haces eso ¿Me entiendes? Sí pero yo creo que Deben arreglar las diferencias No a mí no me importa En cenarse en un cuarto Y a como quiera Te sumas Porque Molusco Tiene su pauta No se puede Tapar el sol Con las manos Y Maricón Él puede sumar algo Pero no es que Si él no te apoya ¿Me entiendes? No tampoco Porque papi A mí él nunca más Cabrón Nunca él me ha apoyado Maricón ¿Me entiendes? Y yo no necesito A una de esas cabrón Verdad Eso Me va a dar un cho Por eso No hace falta Nadie Para tú Yo tengo una barra Que dice No hace falta No hace falta El que no ha llegado Ni el que se fue ¿Me entiendes? No hace falta El que no ha llegado Ni el que se fue No Chicos Soy yo sacando barra Y musa Yo pensé que fue Para Javier No No Pero papi No hace falta El que no ha llegado Ni el que se fue ¿Me entiendes? Lo que hace falta Esos son los que están ahí Yo te voy a agradecer Siempre mucho Por lo que hiciste Por el género Maricón Y haciendo A menor de edad Y siempre Te voy a defender Si tengo la oportunidad Tú siempre vas a tener Un aliado No gracias maricón Yo sé que tú Yo te doy Porque en verdad Hiciste una cosa Lo mismo que yo Quizás hice El portal Los chamaquitos Tú lo hiciste Tú pusiste A trapear a todo el mundo Con esa visión Con ese tema Pero hacía falta Con un lenguaje explícito Le diste un respiro Al reggaetón Porque ya Reggaetón ya Y lo que le dicen Dancer Lo que vieron detrás Fue por eso mismo Todo eso del Dancer Pasó por Si no hubiese venido El trap No hubiese venido El Dancer Montana Como tú sabes Cosas que ni yo sé Papi Por los fireballos Tú eres maestro Tú eres maestro Qué duro Es verdad Sí Por los sonidos Eso viene de otra cosa Y ahí se pegó Te bote Si no llega a pasar eso Todo ahí Una cosa atrás de otra Sí Como que si yo no hubiese Hecho freestyle manía No hubiese Tanto talento nuevo Exacto Una cosa viene de otra Qué duro Vamos a seguir Vamos a seguir Pero Brian Yo me he pensado eso Tú tienes ¿Cómo te digo? Delivery Palabreo Dos voces distintas Tienes un ángel Que tú eres Brian Mayer Donde quiera que tú ves Tú puedes ir para plaza Ve un millón de personas Habrá Brian Mayer en el medio Mira ese Brian Tú tienes eso también Porque eso Eso es de arriba Eso son bendiciones de Dios Yo he visto los mejores artistas La primera vez me enseñan Yo diablo ¿Quién cabrón eres tú Cuando lo veo? Pacho No, no va a pegar nunca Por verlo nada más Uno proyecta energía No tiene energía Es así Ha pasado Tú lo sabes No, sí Con los mismos fanáticos Y tú tienes eso Y yo digo ¿Por qué carajo Tú no has sido Como elite? Cabrón En verdad En verdad Lo que no he tenido Es un equipo cabrón O sea Un equipo Como han tenido Otros artistas ¿Me entiendes? Cabrón Que cojan los temas O sea Yo pues Cabrón Lo mío papi Yo siempre Como he sido Desde esclava Cabrón Es que desde mi Instagram Este posteo Mira salió el tema Papi Desde ahí Es que se pega el tema Maricón Sí, sí, sí No tengo un equipo cabrón Trabajando Cabrón El tema de tanta falta Cuando salió el tema De tanta falta Uff Maricón No había un tema Más duro que ese Radial Radial No había un tema Más duro Maricón Y la gente Con la que yo estaba Papi No hicieron nada Con el tema Yo no lo canté Ni en unos premios Nada Y fue grande Ahí te la doy Cabrón Ganga ¿Cuánto tienes? Como casi 300 millones O sea tú tienes un tema De 300 millones Sin meterle un peso Y uno detrás De 100 millones Y sin meterle un peso Cabrón En campaña Ni en albido de ganga Costó como 7 mil pesos El de tanta falta Costó 10 mil pesos Wow Cabrón Que yo no Música pura Yo tengo Yo tengo los palos Guardados Y la música dura Pero papi Hasta ahora Que voy a empezar A trabajar Con la familia Y los marcianos Yo no había tenido Un equipo Papi De Liga A De los élites Hace falta un equipo Montana Claro Claro Y Mubi Mubi Aunque no estaba contigo Siempre te tragaba Como si fuera tu coach Si En verdad El medio Maricón El El remix de ganga Con Anuel Se montó Porque Anuel Llamó a Mubi Y le dijo Mira maricón Habla con Brian Que quiero hacer el remix Que si esto Mubi me llamó Mira Hablé con Anuel Que Pues cabrón Para ese tiempo Anuel y yo Como que habíamos tenido Un rosa Algo así Como que no nos hablaban Estábamos peleados Pues cabrón Vino a Mubi Nos puso a hablar A nosotros Arreglamos Y montamos Y no me pidió nada Anuel te debe dar Más cariñito Y hacer hasta un disco Contigo Un hippie contigo Sería Estúpidamente cabrón Y sería duro Pero Cada quien tiene su vuelta No El cabrón Anuel Maricón El minor Oye Acuérdate Hay una historia Tú me enamoraste Hay una historia cabrona Acuérdate Todo el mundo Coge su viaje Pero llega un momento Llega un momento Que tienen que virar Para atrás Y decir De donde yo vengo Es cíclico Sí Normal Es que cada quien Tiene su vuelta Me entiende Maricón Tampoco Yo pienso así Adiós Anuel debería ¿Me entiende? O fulano debería ser No maricón Yo estoy trabajando Aunque sea para Nellín corte También Un tema con el minor En tu próximo disco Sería algo cabrón Tú tienes par con Barbo Porque son colores Sí, nosotros montamos Cuando Barbo estaba empezando Son colores Que ya han funcionado Y combinaciones cabronas Que te hacen pensar En el pasado Y quiero escucharlas Como fanático Claro ¿Me entiendes? Pero quizás pasa eso A lo mejor Él está trabajando con Jay O tiene una amistad Y tú tienes un roce con Jay Pues ahí es que viene Lo malo Que no podría colaborar Con este Porque este se puede Encojonar Cosas que pasan En el género Si tú sabes Cómo es El género es así Pero ahí también Yo te la doy Tú tienes mucha gente Como que tú no eres El más Corillo que tienes El más amigo Y sigues ahí Y hay que respetarte Y por eso te la doy Maricón No, y los pedazos Las pegas solo No, no todo el mundo Pega los temas solo Sí, hay mucha ¿Cómo es? No, no todo el mundo Pega los temas solo Quieta Hay muchos que están sonando Ahora mismo Hoy Pueden estar sonando Más que yo Pueden tener Muchos featuring Por ahí sonando Más que yo Pero cuando tú vas Al expediente Exacto De artista Ok Tema por tema Sabes Cabrón Tema solo ¿Me entiendes? Temas comerciales Solo Tema trap Solo ¿Me entiendes? Temas que han Ok Tú pudiste sacar este tema Hizo más números Pero yo saqué este tema Y cambió el género El de Nodiel El de Nodiel y tú Agarón un maleanteo ¿Cuánto tienen ese? Ese tiene ciento y pico también De los primeros maleanteos Ahí detrás Un maleanteo trap ¿Y cuánto valió ese video? Han hecho como 8 mil pesos Cabrón Que yo nunca Nunca O sea El equipo que he tenido Trae es lo que te digo O sea Nunca han dicho Papi Vamos a meterle Cabrón Como han hecho Con ¿Me entiendes? Con un montón de Y yo no tenía ni que firmar Cabrón ¿Me entiendes? Sí te entiendo Te entiendo Pero Filmé cabrón Por otra gente papi Filmé chamaquito cabrón Y ahora es que estoy saliendo De ese revolu Pero ya este año papi Con Dios Venimos a romper Cabrón Vení tengo como 3 discos Ahí guardados ¿Qué tú le aconsejas A los chamaquitos Como eso De los contratos Que firman a los locos Yo tengo el programa Con Fistain Manía Que los chamaquitos Pepan Empiezan de cero Ven y dame tu ayuda Y ya viene cualquiera Y le ofrece Le vende sueño Y firman a los locos Cabrón Yo le digo Pero ¿Qué tú haces? Tú no puedes firmar A los locos Porque tu carrera Se te jodió ahí Papi En verdad Yo te digo algo Maricón Y te lo digo Porque yo pasé ¿Me entiendes? Yo pasé por esto O sea Y yo al artista Que yo firme Que ahora mismo Estamos trabajando A Chen y a Anthony J Cabrón Yo con ellos Yo con ellos Papi ¿Sabes? El contrato Y como les hablo Maricón Es transparencia Papi Pura ¿Me entiendes? Maricón Papi Ok Yo voy a invertir aquí Vamos a sacar el tema Cuando el tema Se genere Lo que yo invertí En el video En esto Pues nos vamos Para que tú ganes De los másteres Desde el primer tema Que tú saques ¿Me entiendes? Pues papi Lo que yo Lo que les puedo decir A los chamaquitos Es que Que no firmen A los locos Que firmen Con gente Que papi Que al final Todo el mundo Te puede decir Lo que sea Maricón Pero Que firmen Con alguien bien Y tengan su abogado Un abogado De ustedes Que vele Por sus intereses Cuando yo firmé Yo firmé Pero yo no tenía abogado O sea Yo El abogado mío Era El de El pana ¿Entiendes? Entonces Pues el abogado Vino y me dijo Sí, sí Firma ahí Que eso está ready Pero él no era Mi abogado ¿Me entiendes? Y sabes papi El mejor consejo Que les puedo dar Es que busquen Un abogado Que vele Por los intereses De ustedes Y no firmen Con todo el mundo Que les diga Papi Sí porque El problema de esto Es que Ok yo firmo contigo Oye firmaste Pan Vamos al primer El tema Te invertí Tres mil No hizo nada El tema Eso es lo que pasa Vamos para el segundo tema Tres mil No hizo nada Nacho Voy a hacerlo De mil quinientos Si este cabrón Mil quinientos Ya me quité Te quedaste con el contrato Te quedaste firmado Cinco años Y no te van a invertir Maná Porque los primeros Tres temas Él no creyó Exacto No todo el mundo Se pone comprometido Con el proyecto Gracias Hay comprometido Gracias Años Años Tres años Cuatro años Exacto Que decía La misma energía La misma comunicación Todo Papi Es que no hay Diablo Me di duro con cojones Es que no hay nada Para dar menos Y no hay mesa Ni nada Para romper Diablo Cabrón Me moví el cerebro ¿Qué? Rompe la ley en blue Eso es la ley Eso es la ley Pero qué duro Montana No todo el mundo Se va a comprometer Con el proyecto Exacto Papi Porque la música Cabrón Como te digo Como te digo El video de Ganga Y de los temas Que menciono ahorita 7 mil pesos 10 mil pesos Boom ¿Me entiendes? Pero papi A veces A veces Sacaron el cuento A veces También en la música Que de los que Vamos a invertir El dinero Pues también Tenemos que tener Eso claro ¿Me entiendes? Invertí 7 Y me gané 500 acá Pues puede que Invertas 30 acá Y no me gane nada ¿Me entiendes? Es así La música es así No hay nada escrito En la música Esto es un consejo De Raymond Ayala En la música No hay nada escrito Eso siempre me lo dijo Raymond Ayala Daddy Yankee Si pues aparece Mucha gente también Que te de los chavos Hasta gente Que te de chavos Mira papi Te voy a dar 50 mil 20 mil pesos Para que firme Y después Pero es que Estén comprometidos Con el proyecto Son las cones papi Es los chavos Las cones Que tú tengas ¿Me entiendes? O sea Papi Quien tú seas En el género ¿Me entiendes? Que tú puedas sumar Y también Uno Velarle que Cabrón Te están dando chavos Porque ahora mismo En este proyecto Que yo tengo De Freestyle Manía Que si con Rima Y todo eso Está bien Dale papi Tú puedes irte Y venir aquí Esto es alcohol En este proyecto Que yo tengo Con Rima Ponga Mario Ahí por Brian Para que hable Mira En este ¿Más Mario? Tu culo En este proyecto Que yo tengo Con Rima Cabrón Ellos me dieron Con un ticket Que yo digo No está pasando Nada para yo Recuperar Pues voy a hacer Un Posca Para mover A esto Y para que Hay entrada ¿Me entiendes? Y gracias a Dios Pues boom Eso es tal Comprometido Con el proyecto Yo también ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? No es solamente El inversionista También es el cantante Claro ¿Entiendes? El artista tiene que ver De que Ya hablo No está funcionando nada Tengo que moverme Para que las cosas Pasen Exacto También se recuestan Los artistas se recuestan A veces también Ah me firmaron ya Ah voy a pegar Porque me firmaron Y eso no es así Papi Tú tienes que Tener química Si viste Te metiste al estudio Y llegó Farru Tú tienes que hacer Papi Que Farru Coneste contigo ¿Entiendes? O el artista que sea No te puedes quedar callado Ah no le voy Tienes que conectar Porque yo Tú puedes ser mi artista Y si tú no conectas Con la gente Yo no puedo estar por ahí Cargándote Como un nene chiquito Mira este es mi artista No papi Tú tienes que tener Tú tienes que tener Tu vibra Eso es 50 El productor Y manejo Y 50 Porque lo van a hacer Porque mira Está bien Lo voy a Monti Y por ti lo voy a hacer Pero si lo hacen Porque en verdad Les nació Apoyan el tema Se sienten parte Del proyecto Pero si lo hacen Como que Por bregar Los artistas Tienen que tener Esa magia Con los otros artistas ¿Entiendes? Pues Yo siempre le he dicho Las relaciones públicas Es lo más importante En este género también Y no llevarse en el pecho Si el artista No quiso grabar En este momento contigo Papi No te pueden No que papi Cuando me llame Cuando yo me pegue No te pueden llevar En el pecho Pero yo me he encojonado Bien cabrón Todo el mundo Pero ahora Que has crecido Pum pum Entiendo Ahora yo entiendo Ahora en las entrevistas No va a hacer entrevistas Te la va a buscar Cabrón A lo mejor Si te llamo Ven para acá Tú le dices Mira papi Graba conmigo Y el artista No estaba ni en eso Porque estaba pendiente De su carrera Obligado Y tiene 20 problemas Que necesita resolver Y hay que respetárselo Y en ese Ah no quiso grabar conmigo Pero tiene que entenderlo también Pero conmigo decían Diablo Si venir a escribir Y el de la Para la calle Va a zumbar Si pero Me salía Me salió muchas veces Porque la gente Pues creía en mí Pero te la doy De que Muchos artistas se creen Que porque firmaron Ya están pegados No papi Y ahí es que viene el trabajo Que hay 20 mil artistas Ahora mismo Y tú tienes que traer Algo diferente A la mesa Que no sea igual No hay lo que estás hablando Ahora Que todo el mundo va Por el mismo lado Si tú te fijas Hay 100 raros Hay 100 en esto Hay 100 en lo otro Tú tienes que venir Con algo diferente Pero tampoco Sin salirte tanto Es un revolú cabrón Ha cambiado El flow Ahora que Brian no está Vamos a hablar De más flow De productor De productor Sí Ha cambiado La producción Lo que es producción Que es mejor Antes que de la esencia O ahora que reggaeton Está en el nivel Que nunca ha estado Lo que pasa Lo que pasa En cuestión de ritmo Antes Antes era más cabrón Antes Los ritmos Cargaban la canción ¿Entiendes? Desde que tú dabas play Tú sabías Qué canción era ¿Entiendes? Tú dabas play Ya desde que tú hacías ¿Cuál es esa? Esa canción Es verdad Ahora tú tienes que Antes tú Los ritmos viejos Tú los escuchas solo Y sabes de qué canción es Hay muchos ritmos de ahora Que tú los escuchas Y no sabes de qué canción es Porque todos son los mismos El pianito O sea que se ha vuelto Se ha vuelto un género De tendencia De lo que está pasando Exacto Pero pues Así está trabajando Llegará un momento Que cambiará Estamos hablando De los ritmos Que si antes Era más cabrón Los ritmos O ahora Y Montana me dice Que antes Porque todos los ritmos Tenían su cuerpo Y su color Hoy en día Todo es Ah este hizo algo Voy a copiármelo Y es verdad Cuando tú hiciste ganga Ahí volvieron Salieron mil traperos Otra vez Salieron mil ganga Porque es que es así El bodico es así Sigue la tendencia De lo que está pasando Quizás para mejorar O igualar Exacto Sí mucha gente Así en verdad En verdad No es por de esto Pero sabes Cabrón Yo he hecho Yo he hecho como que Temas así Cabrón Que han como que Jamaqueado el género Bien cabrón Por eso mismo Porque yo no Busco hacer Entiendes Como que cosas diferentes Maricón Sabes cabrón Esclava Ganga Y tanta falta Cabrón Son Son tres temas Bien diferentes Maricón Y triste Entiendes Triste Triste fue un palote De los temas así Románticos así Que más Más me gustan De los que he hecho Cabrón Una pregunta ¿Tú estás soltero ahora mismo Oye Mayor? No Tengo Tengo jeva Ok Vamos a suponer Vamos a poner esto Se ha habido una tendencia Ahora de pareja En el género urbano De parejas Creo que se está haciendo Tendencia Que el artista Dice Ya no me voy a buscar Una jeva Del ambiente Porque me suma Porque ahora si tú ves Suma Desde Anolic a los G Ese es el GPS Suma bien cabrón No te ves tú Con un artista O del género O influencer O reportera O de los medios No te ves tú Como que diablo Brian Mayer y fulana Para causar hype Para causar hype Ahora mismo No me entiende Porque tengo mi jeva Estás con alguien Saludos Estoy tranquilo Estoy tranquilo Te amo Te amo mami Tú sabes Te amo y tú Enamorado Era Maricón Pero que No he estado No he estado Como que Eso no he estado Como que en mi mente No es tu flow Como que tu brida privada Llevarla a Es que yo Con eso soy bien de esto Maricón Yo Hay gente que no Si hay gente que no Si a mi como que eso Como que no me corre tanto No es que evite No digo que Que se yo Me entiende No se pero Ahora mismo O sea Digo más que no Porque Porque estoy con la jeva Pero como que nunca Eso Si no te llamó la atención Yo soy celoso Como que estés Con alguien del género Y que estén grabando Yo soy celoso Va a grabar con aquel Va a hacer video Tacho Me entiende Y Como cuando Anuel estaba con Karol G Que yo vi el video De Karol G Y Maluma Y yo Coño Maluma es un safajito Maluma Maluma te va a tirarla Que pasó mami Y tiene Y el Maluma Me entiende Que eso está cabrón Que eso es lo malo De tener Un Una Una mujer En el ambiente Cabrón A última hora No es mal Me entiende La que te va a hacer Te lo va a hacer Real Puede ser artista Puede ser artista O no artista Tú sabes Pero que Como que Me entiende Eso Como que no Si me pasara Que se yo No sé Pero Como que no Yo lo que veo es que está cabrón Porque Tú publicas todo Y vacilas Y es un plus Te sube Porque tú has visto Que como que la gente Que suma Es que depende Yo digo depende Que suma mucho Depende Si es que depende Como Depende Que es lo que tú Estés buscando Cabrón Ay el cortimía de Califa Le ha suma Cabrón Que relación Tú estés buscando Me entiende Porque si Si tú quieres Entiende Que algo Pa De que serio 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 No es que con un artista No se pueda Pero Va a ser difícil O sea Tú tienes que saber Ahora si tú Lo que dices Hacho Pero me entiende Me meto con ella Entiende Entiende Pues ahí pues Es diferente Es diferente Como tú Como tú quieras La relación Como tú quieras Las cosas Anueli Y Yailin Ahora Yo digo Diablo Lo estará haciendo Por darle Por casco A Karol G O No sé O una dominicana Ahora Tenía una colombiana Pero yo los veo Como vacilando Yo los veo Como que Yo los veo Serio Papi Va a subir El video Acostadito Junto Yo creo que La Domi Lo le dio Donde es Yo creo Que la Domi Lo jodió Le hizo algo Que No obligado No lo estoy criticando Porque es normal Y también me encojono La gente que critica Tanto a Yailin Ya ¿Entiendes? La gente critica Mucho a Yailin Que Yailin Ha estado con este Con este Papi Toda persona Toda relación Es diferente Si yo voy a estar Con una persona Y dice Déjalo con Anuel Yo no voy a estar Con estos Rullillos Que yo estuve Estos trompos rotos Que yo estuve Llenos de piquetazos No estar como este Nene Yo tengo que aprovechar Aquí Y irme seria Y se puede poner seria Porque ha pasado Miles de veces Lo he visto yo Con mis ojos ¿Me entiendes? Que ahí ella puede Pues Pueden cambiar Y hacer Y Anuel le va a sumar A ella bien cabrón No es lo mismo Que Anuel y Karol G Cuando empezaron Que Karol G También tenía su pautita Yailin tiene su pauta Pero en R.E. Pero no se compara A Karol G jamás y nunca ¿Me entiendes? Ya, ya, ya Algo que le suma A Yailin Como tal Que ahí quizá Ella se ponga seria También Karol G Apretó ¿Me entiendes? Obligado Le sumó un montón Pero no era que Karol G No, no, no Pero que ella apretó En cuestión de la música Papi Todo Que es lo que te digo Si Yailin Me entiende Apretar la música Que entiendes Un tema Obligado Eso fue lo que hizo Karol G ¿Me entiendes? Karol G Esa es normal Pero empezó a sacar A sacar temas cabrones Puede ser una Karol G Puede subir A Yailin Y subir Y cantar reggaetón Y a no llevarla A donde es En el género No hay nada escrito Lo que es esto Es que papi Algo así Cabrón Viste que Cabrón Pero papi Yo le digo Mara baby Te voy a firmar O algo Porque es que Papi Si porque estar con Anuel ¿Entiendes? La energía que te está pasando El fanbase Papi Ahora mismo Yailin No sé que pase Pero tú estás firmada Conmigo Porque es que Entiendes lo que Mira Es una mujer que quiera cantar Y eso Y lo que sea La cosquillita del amor La cosquillita del amor Cuando está empezando Dura como De dos semanas A un mes Ahora mismo Yailin Tiene la cosquilla Más cabrón En el Caribe Jamaica Haití FB Y Puerto Rico Tiene ahora mismo La cosquillita Y Cuba Obvio Ahora mismo Ahora mismo De Ya no es la noel ¿Entiendes? Que ya no puede desaprovechar Ya aprovechar Que venga a aprovechar Esa vuelta ¿Entiendes? Y pues Seguirle enchulándolo Bien cabrón A ver si se le da Vamos a cambiar el tema Que después dice Que el último chinchando De mujeres Y eso Yo estoy dando mi Mi opinión Porque yo no me caso Con nadie cabrón Soy la odio En que pago Este Vamos El fai del bolo está nuevo Ahí todavía Vamos a ver Bajo la cogita de miedo Al fireball Sí, está nuevo Yo nunca lo había visto Yo nunca he visto Un poca con el fireball Tan nuevo Papi, pero Papi, pero Papi, me voy a beber El trago ese completo De Smogger Ese es el autospiciador De gasolina All smogger Me bebí un trago completo Pero si tú quieres Seguimos dándole Cabrón Sabes que no tenemos miedo Es Mario Es Mario Pero Bebemos con Luigi Es Mario Pero Estoy más largo que Luigi Ok Mira Este minor Te iba a hacer una pregunta Por la cultura Así se llama este programa Por la cultura Por la cultura Tú grabarías con Anónimo Un tema Por la cultura Este En verdad En verdad Ahora mismo Ahora mismo No Ahora mismo No Porque me entiendes Cabrón Hace tiempo no hablamos Han pasado un par de cosas Me entiendes Pero O sea Yo con él No tengo problemas Así No le tengo mala vibra Ni nada Yo creo que es mejor Que Anónimo Primero Que estaba más Frech Ese problema Te sientes con el Hable Arregla los problemas Y después con los dos En línea Mira Vamos Anónimo Hable normal Porque ya eso pasó Y pues hubieron revolucionas Pero lo mejor es Olvidar Sanar Y perdonar Si hay algo cabrón Es perdonar Si hay algo cabrón Es Claro Me voy a sacar eso de encima Ese malestar Tú sabes que ustedes estuvieron Cabrón Estaban tan cargados Ustedes Tantos revolucionas Que yo decía No me voy a meter Ni al pico No me voy a quedar callado Voy a la uno Ni al otro Porque estaban En serio Y yo creo que pues Se puede hablar Y no hacer un tema Quizás Pero por lo menos Arreglar esas diferencias Subir una foto Abrazado Mira ya se acabó Esta pendeja De tanto tiempo Como te digo Yo no tengo Entiende Maldad para él Ni nada Eso los problemas O sea Se murieron allá Para mí eso se murió allá Si eso quedó ya Eso son ignorancias De chamacos Que pasan Y Son pues Cosas que pasaron De contrato De que me firmaron Yo me encojoné Este y lo otro Pero yo creo que deben Deben dejar eso ahí Y pues Hacer hasta un tema Y eso Para Como antes Un tracito Para que Montana Vamos a ver Que te pregunto aquí Hombre Montana Allí en Colombia Flow Music Yo fui a Medellín Y yo vi Eso que está formado Eso es como un imperio Diferente a PR Eso es como un género Nuevo allá Diferente Que el que no sabe No sabe Pero Fue Flow Music Como que Yo hice esa pregunta Allí en un podcast Que yo hice en Medellín Fue Flow Music El motor Para que todo eso El porter Para que todo eso Se expandiera Flow Music Mira cuando nosotros Llegamos Había gente ¿Quién estaba? Estaba Alberto Estaba por allí Estaba Niki Este y estaba Ñejo y Dalmata Por allí Había mucha gente Sayon Hilenos Pero el corillo El corillo que estábamos En ese tiempo El mismo Ñejo y Dalmata Jay Álvarez Cuando se pegó Luigi Tony One Pro Jay Álvarez Eso fue como Eso fue como Un Dream Team ¿Entiendes? Y nosotros teníamos el corillo Que sacábamos música Y nos juntábamos Entre todo Todo el tiempo Y seguíamos sacando música Y Y pusimos a todo el mundo A mirar para allá Porque estaba toda esa gente Que guisaba duro allá Sí Pero todavía no había Como un corillo Que dijera Andiálo Yo me quiero pegar en Colombia Imagínate Cuando yo hacía un ritmo Cuando empezamos con Jay Álvarez Que yo hacía los ritmos Que tenían el toque Más comercial Como más tropical La gente le decía Ah Eso es un ritmo para Colombia No eso Es un reggaetón Comercial Sí ¿Por qué? ¿Por qué no es que así? Aunque si este es para Chile Este es para Colombia Todo el mundo No, hazme un ritmo Como para pegarme en Colombia No, papi Como que te hago Un ritmo De lo que estamos trabajando ahora Pero no es que No es que entiende ¿Qué cojones? Aquí van a ser inventados Unas cosas La gente de todo el mundo Cogió como que ese estilo Como que era de allá Pero allá está bien cabrón Esa gente tiene su música Y todo el mundo puede estar acá Y pendiente de algo Y ellos ahí en su Es que hay mucha gente El respeto que le tienen a la reggaeton Respetan a ese reggaeton Más que nosotros En Puerto Rico Hay cuatro millones de habitantes Y tú ves como el género Lo disparamos Y lo yompeamos Para todo el planeta Real Allí nada más Medellín Tienen cuatro millones de habitantes Medellín nada más Sí, sí ¿Sabes lo que te digo? Real Que papi Ellos tienen Y allí consumen mucho la música Y son músicos Tú ves que Colombia Es un país de músicos Tú te paras en cada esquina Y hay un Hay un negocio Con un tipo con acordeón El otro papi Me gusta eso en el poblado Y todo papi Esto es música Que tú te vas por el poblado Y hay 20 improvisando Todo es música Guitarra Acordeones Esto Ellos son bien músicos Igual que República Dominicana Son verdad Ahora mismo el reggaetón de Colombia De los chamaquitos que están allá Bles Ryan Castro Esos chamaquitos El reggaetón que están haciendo Papi está cabrón Tienen su color bien cabrón Diferente Y sí Cabrón Y no se parecen a nadie ¿Me entiendes? Tienen tan grande como que su esquina Y subieron a pulmón No fue que hay quien los patrocinó Como aquí Subieron a pulmón Algo como lo que hiciste tú Ah bien eso no es nada Eso es cosas que pasan Algo como que lo que Tráete una toalla Para Sobri Tráete una toalla Algo como que lo que hiciste tú Con el trap Que fue a pulmón Que lo único que era el Maire Y el Maire no era tan conocido Como ha sido Cuando tú Oye el Maire empezando No tiró trap Ponte aquí O el Maire Mala mía Empezando ¿Cómo? No hombre Espérate Todavía que es ahí Eso me va a tumbar Me interrumpiste Para decirme eso Mira Este Brother El El Maire Espera Échame Échame más aquí Vamos acá Vamos Sí Esto es por la cultura Puñeta Por la cultura Esto es lo que pasa En los estudios De verdad Me miran todos los tragos Encima de la mesa En la del teclado En la de ceniza En la consola Nunca te han visto Aún tu abuela En la consola Para que yo sé Quien fue Luigi To know One Plasic Luigi To know One Plasic Así que es el papá Cuando lo vi dormido En una consola En la del estudio Yankee dormido Y D-Way grabando D-Way grabando Y él así en la consola D-Way grabando Abre la botella Se da un show Y sigue durmiendo No, 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 no No, eso no pasa Oye Luigi Te admiramos Después que estaba fit Usted es el papá Los brothers Pero este es a tu nombre Fireball Acuérdense Fireball ¿De aquí para dónde? Por la nariz ¿Qué? ¿De aquí para dónde? El toque de ahí El arco iris El arco iris De ahí seca De ahí seca, cabrón Los toto están mojados ¿Qué? ¿Qué pago? ¿No te llama el doyo? Yo me quedo así normal Yo soy hardcore Fíjate eso Como chicano Sí, hola No Soy chicano La silla Chicano, ¿qué fue eso? ¿Por el culo o la bola? ¿Por qué yo vi eso? Estaba muy hardcore El chicano Le dejó una silla Por el culo o la bola ¿Qué fue eso? Uno de los dos La arandera De la cajetura Para terminar ¿Cuánto tiempo va? Tu culo Oye, un tema Un tema Este Este Brian Un tema que tú tengas Bien cabrón Que de esos que tú tienes Guardado Porque tú tienes que Tú tienes un par de temas Calladitos De esos de hijos De puta Tengo unos pares Ahí Cabrón Tengo como tres discos Cabrón guardados ¿Tres discos? Papi, no he parado De grabar Cabrón Cabrón graba mucho Me llama a las ocho De la mañana Para grabar ¿A qué hora? A las ocho Está sonando el teléfono Oye, digo Tú lo que Monti dieras A las ocho de la mañana ¿Qué hace Monti? Yo le digo Esa es la hora Franky Ruiz Yo pongo algo De Franky Ruiz A las nueve de la mañana Papi me activo No es que me doy Pericaso No, que yo nunca Vuelvo perico Pero me activo Como si me hubiese Dado un pericaso Paga el Franky Por la mañana Yo le voy a poner Algo del Franky Y ya quiero hacer Un live Ya quiero activarme Porque esa hora Lo de que Madruga Que Dios te ayude Eso es verdad Cabrón La musa que da por la mañana Es bien diferente Ahora Llevo tiempo En verdad Metiéndole temprano Llevo tiempo Que quedando temprano Me levanto Como a las siete Papi Pero un future In sorpresa Que venga O algo cabrón Que venga por ahí Tengo unos pares Tengo unos palachos Tengo un montón Maricón Viene mucha música 2020 Sí, lo que pasa Es que Cabrón Tengo un revolú Con un problema Con mi isquera Que estoy Estoy negociando Se resuelva Maricón Cabrón Estoy negociando Para que me den el release Y por eso No he sacado más canciones Pero que Papi Tengo ahí Cabrón No he parado de grabar ¿Me entiendes? Llevo Cabrón La última canción Que saqué Fue la de Eldro Pero que antes Eldro Eldro Cabrón Eldro Y rompió O sea esta duda También Sí, pero antes de esa Yo no había sacado Más nada cabrón Como de bendecido Yo creo En mi canal Habían salido Un par de featuring Y eso por ahí Que le di par de temas A par de gente ¿Me entiendes? Para este año Por lo menos Salió conexión Salió el tema Con Obby El de que es esto El de Casper Calma El de Casper Hay que juntarnos Hay que juntarnos Para hacer larguito Sí, tenemos que montar Ajustar en la pie canales Con el de Loma Y tenemos que montar Y descabronar Y Luchon Ah, más obligado Y Luchon En la producción Va a ser la ilusión Tienes que valer El truco Para que salga Hay una musa cabrona Hay una musa cabrona Los dos días vine para acá Monté con Monté Un regatón bien bellaco Sí, aquí Monté dos Y por qué no lo ponen aquí Para cerrar Se copian Eso no va a salir Después escuchan La gente quiere escuchar Pero papi Se cagaron con la cara Porque no la pusieron Escuchen cuando salga Oye, súper duro Este programa Este Por la cultura Ya tú sabes El Monty Monty Que vienen cosas Que cosas vienen Gris Kuk Un disco Un disco de Los Iluchos Sí, estoy montando Un EP de Los Iluchos En un par de temas Injeputa Si yo no salgo Es una mierda el disco Vamos a montar ya Seguimos con el proyecto De Green Cookie Este Venimos con La galleta verde Venimos metiéndonos Al mundo No sé si he escuchado Los NFT Todo eso Venimos con un proyecto NFT Bien hijo de puta Estoy en eso también Yo vengo con algo Bien callado Venimos papi Tengo Venimos con algo Yo me tengo que hacer Millonario ya Ya Yo voy a hacer Un caserío mío Había mucha música Muchos proyectos Cuando yo tenga millones Bien millonario Voy a hacer un caserío mío Voy a hacer un caserío Con aire acondicionado Con las viviendas Exacto Una burbuja Para aflomarte Una burbuja en todo el dedo Un aire VIP ¿Sabes? Renta negativa Agua y luz Gratis Cable Playstation Para todos los residentes Playstation 5 Netflix Fireball gratis Lucha libre Si esto no hay Si no hay No hay programa Déjense enllevar Con la cultura Esto es lo que pasa La servilleta Esto es lo que pasa En todos los estudios Monti Ya tú dijiste Vale Vamos a terminarlo Brian ¿Qué viene por ahí? Para terminar ¿Qué viene por ahí? No hay una tiraera Para alguien Ni nada No por ahora Estamos Estamos tranquilos En las esquinas Nosotros Estamos tranquilos Siempre en la esquina Soleado Tú sabes Hay aliados Pero Sin mamárselo a nadie Y eso de movie Pero en verdad Estamos puestos Para el trabajo Y eso de movie Ht Hpapi Movie Era mi brother Ese maricón Era De los pocos Duros en el género ¿Me entiendes? Para ese cabrón La gente lo respetaba ¿Me entiendes? Él había salido La vuelta Como era Cabrón Y Papi Era un chamaco Cabrón Él me abrió En los ojos Con mi negocio ¿Me entiendes? Desde que hablé Con ese maricón De los de gang Y todo eso Yo venía hablando Con él Que me estaba Explicando El negocio Que si esto Que lo otro Y Papi Ese maricón Fue el primero Que me llevó A viajar Cabrón El primer party Que yo hice En Orlando Y a mí también Primer party afuera No fue Luisito El de la izquierda Pero él fue el segundo Cuando fuimos Mucho Para Glitz O sea El primero Que me trató Así como un artista ¿Me entiendes? Era para la dieta Toma Que si esto Comparte algo En verdad Si que siempre tuviste Una buena relación Si Bien cabrón Está cabrón ¿Verdad? Como Y como Cabrón Una persona Cabrón En verdad Está cabrón Yo iba a decir algo Pero yo te lo digo Ahorita De algo De eso Que pasó A la Navidad De maricón Yo tenía unos París Cabrón Ahí Cabrón ¿Se teó con él? No, no Que Él me ayudaba A conectarme Cabrón Con la gente De los aviones Y ¿Entiendes? Yo estaba cuadrando Unos parís Cabrón Y yo le había Zumbado a él En esos días Cabrón Para que me Conectara con esa gente De los aviones Para setear Lo que si esto Para tener el jet activo Cuando vayas a viajar Se me cayeron Los parís Cabrón Antes de que pasara El revolú ese Normal Se me cayeron ¿De esa misma Adiolínea? Me imagino que si Si Pues la otra vez Que yo me fui En el jet Privado Las veces que lo he usado Ha sido con él Si, si ¿Me entiendes? Las últimas veces Así que de esto De referencia Él era como La de referencia Como que me conectaba Con esa gente Mira papi ¿Me entiendes? Porque cabrón Se me perdió el número ¿Me entiendes? Que dos veces Fue que se lo pedí Y hablé un rato Con él Que si esto La última vez Que hablé con él Pero que ese maricón Papi ¿Sabes? En el género De los pocos Duros en el género Que era lo que te estaba diciendo Cabrón Siempre Fue a fuego contigo Exacto De los pocos Que están duros En el género Que son a fuego Conmigo ¿Me entiendes? Porque tú sabes Que quería tu bien Más allá de lucrar Se quería tu bien Exacto Y el cabrón Me puso ¿Me entiendes? A arreglar con Anuel Habló con Anuel Te sumó Te sumó mucho Yo creía Creía en él Sí Cabrón Ese cabrón Lo que estoy con la familia ahora Quería firmarte Exacto Y yo iba a hacer eso Con él cabrón Fue duro Sí Pero me reuní con él Y en verdad En verdad Lo vi bien envuelto Con Mubi Con Nio y Casper Perdón Y yo dije Ah chon Verdad En verdad Puede haber celos Si tú entras No, no, no Pero como que Cabrón Yo dije Ah chon Verdad En verdad Lo veo como que Bien enfocado en eso ¿Me entiendes? Como que a lo mejor Yo voy a hacer Cabrón Lo está haciendo a lo mejor ¿Me entiendes? Porque te respeta Y te admiro también Por negocio Por negocio Porque sabes Pero que también Porque soy amigo Y como que Seguí buscando por acá Cabrón Y hablé con los de la familia Y eso Y pues Voy a meter mano Con ellos ahora Pero que ese cabrón Papi Verdad Siempre Me hizo abrir los ojos Cabrón El negocio Maricón Cabrón Big movie Tú sabes cómo estamos Y aquí cerramos Por la cultura Este es el primo del año Brian Mayer Montano Ustedes saben Ustedes saben más que eso Se van a hacer los pendejos Usa el minor Millogan El traje humano El traje en persona El trapero de trapero Los iluchos Puñetas Te vas a hacer cabrón Martin Luther Canales Mamabicho Hombre Ilustre Es la maestra De que carajo Y el maestro Que me daban clase Las odien cabrón Los partí El panico El panico El panico El panico